El Consejo de Salvador integra diversas instituciones académicas, entre otras es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, del Consejo Argentino de Espíritos Económicos, Jurídicos y Sociales, de la Observatorio Argentino de Comunicación Social. Actualmente integra la Comisión de Biblioteca del Jockey Club de Buenos Aires. En 1989 integró la Junta Ejecutiva de la expatriación de los restos del regadier general Juan Manuel de Rosas. Ha desempeñado la docencia universitaria en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Católica Argentina. Es autor de libros, artículos y trabajos de investigación histórica que ha publicado en medios periodísticos nacionales y revistas especializadas. Ha colaborado en la creación de UGENAD, Unión de Venezolanos en la Argentina. Ignacio, adelante. Muchas gracias Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes presentes. Aprovecho para agradecer al CARI que nos facilita esta posibilidad, esta conferencia. Y bueno, el honor de compartir esta mesa con dos amigos, Eduardo Saduz, a quienes todos conocen, y a Giovanni Mesa Dorta, presidente de la Unión de Venezolanos en la Argentina, por el cual, y por dicha causa, trabaja de estajo por los venezolanos aquí exiliados por la situación actual de su país. Entrando en el tema, luego de la exposición de Giovanni, esa brillante exposición descriptiva de lo que fue Miranda y del ideario de Miranda, denominado, no arbitrariamente, el precursor, me toca a mí deslizar los hechos que se produjeron en mayo de 1810 y su acontecer posterior y sus consecuencias. Entonces, como todo hecho histórico, histórico político, ¿podemos definir a mayo de 1810 como una revolución? Creemos que sí. Pero ahora, ¿qué tipo de revolución? Como hecho político, no está exento a los factores internos y a los factores externos. ¿Por qué digo esto? Sin duda que los mitos y las leyendas son necesarios para constituir la idea de nación. Pero a veces, mito e historia no van de la mano. ¿Qué sucedió o qué aconteció para que se produjera mayo de 1810? Como bien señalaba Giovanni, desde la cabeza y el corazón de Miranda que había constituido en Londres aquella sociedad, la Gran Reunión Americana, donde concurrían de distintos puntos del Imperio Español. Ese Imperio Español, que vale mencionar, durante 300 años no tuvo mayores sobresaltos. Nos dotó de una fe de la lengua de Cervantes, pero también del Inca Garcilaso. Construyó ciudades, universidades, los caminos reales, las instituciones y produjo un hecho inédito en la historia de la humanidad que es lo que podemos denominar la disparidad, el mestizaje cultural de sangre y de culturas. Más allá de leyendas negras, hoy revisadas en leyendas negras modernas que aún siguen vigentes y que cobran fuerza, como vemos todos los días. Pero volvamos a los hechos. ¿Qué había sucedido en ese imperio para que se produjera la idea que se incubaba en la cabeza de muchos americanos y muchos peninsulares? Porque aquí vale decirlo, no solamente van a desarrollarse en el proceso de independencia figuras nacidas en América, a decir los criollos, sino también peninsulares y viceversa. Por eso que el proceso de independencia tiene, desde su inicio o desde su gestación, un elemento de guerra civil. Pongamos ejemplos. Goyeneche, el virrey del Perú, era un criollo nacido en Arequipa. Larrea y Panteo, integrantes últimos de la Junta de Mayo, eran peninsulares y ricos comerciantes. Es decir, este proceso no fue unívoco, sino que surgió de un proceso que lleva y que trae como consecuencia, primero en estas playas, algo fundamental, que fueron las invasiones inglesas en 1806 y 1807, como todos sabemos, que va a producir la gestación de cuerpos militares criollos, integrados por criollos y comandados por criollos. Pongamos dos ejemplos. Cornelio Saavedra, nacido en Potosí, un comerciante relevante, va a ser jefe de la principal fuerza militar que es el Regimiento de Patricios. Juan Martín de Pueyrredón, un hacendado, será el comandante de los úceres. Este poder militar en manos de los criollos va a producir un hecho fundamental, que es que el poder político y militar no solamente ya va a quedar en manos del virrey, es decir, el representante legal del Reino de España, sino que estos grupos criollos, militares y políticos, cuyas cabezas ha mencionado Giovanni, Vietes, Vietes, Santunino y Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, entre otros, van a ser lo que cuando se produzca en España la caída, lo que todos conocemos como la bayona, la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, Fernando VII, y éste abdique frente a la preponderancia absoluta de Napoleón que va a ingresar a España y a Portugal, se va a producir un hecho que jurídicamente, más allá de que muchos de los actores de mayo estuvieron imbuidos de ideas de la ilustración francesa, pero es un hecho oculto que en realidad no hacía falta recurrir a la ilustración francesa frente al hecho de la vacancia real. La escuela de Salamanca recordarán a Victoria, al jesuita Suárez, que hablan ya del pacto político. Y éste será el argumento fundamental para que mayo, en la Junta del Cabildo Abierto, Castelli esgrima con mayor fuerza el sentido de la reversión de la soberanía ante la vacancia real al pueblo soberano. Esto va a implicar que la primera junta, hoy olvidada, que es la junta del 24 de mayo, sea de puesto cisnero como virrey, pero presida dicha junta de mayo. Al conservar, cisneros, el poder militar, esto va a producir, la noche del 24, una efervescencia entre los regimientos y las cabezas de los regimientos y las cabezas políticas de los juntistas, que van a producir al día siguiente lo que conocemos como el 25 de mayo, que es la deposición ante la negativa de cisneros de entregar el mando militar a Cornelio Saavedra, que era el vicepresidente, el primer vocal de la Junta, ante esa negativa se va a producir el hecho que en esto sí es revolucionario, quitarlo al ex virrey y presidente de la Junta de Mayo y a todos los oidores que integraban esta postura en apoyo a cisneros para mantener el mando militar, surgiendo así lo que todos conocemos como la Junta de Mayo, con Cornelio Saavedra como presidente, Juan José Castelli, Belgrano, el canón Ingoalberti y todos los que integran, lo curioso es que, bueno, Acuénaga, Mateo, Larrea, dos peninsulares, el hecho en sí, como decimos, es revolucionario y no deja de ser, como mencionaba Giovanni, el proceso que se da en toda Hispanoamérica al existir la vacancia real, es decir, el poder español, en manos del monarca español, había caído al criterio de los que integraban ese imperio en manos extranjeras. Se violaba la naturaleza misma de lo que había sido la tradición de tres siglos. ¿Por qué decimos que se inicia el proceso que va a culminar con la independencia en paralelo a un proceso de guerra civil? Llama la atención cuando ya instalada la Junta de Mayo y convocados las circulares a los cabildos del interior de ese vasto virreinato que era tan heterogéneo como la Banda Oriental, el Alto Perú y el Paraguay. Algunos de esos cabildos van a responder en común acuerdo con la idea del cabildo de Buenos Aires, pero también van a surgir las tensiones que el virreinato había contenido, las tensiones que hacía de un puerto de Montevideo en competencia con un puerto de Buenos Aires. Y se van a producir efectos como la contrarrevolución o intentos de la contrarrevolución en manos nada menos de una figura emblemática que había sido secundada por el propio Cornelio Saavedra en las invasiones inglesas, que es la figura de Santiago de Liniers desde Córdoba. Estas marchas y contramarchas que culminarán con el fracaso del proceso contrarrevolucionario y la muerte del fusilamiento de Liniers y de los que acompañaban el proceso contrarrevolucionario en cabeza de tigre, va a llevar a que la Junta envíe dos ejércitos, uno al mando de Castelli al Alto Perú, que va a fracasar, y otro al frente de Manuel Belgrano al Paraguay, que también va a fracasar. En el caso del Paraguay, vale mencionarlo, porque ya veremos el resultado de todo este proceso, son las fuerzas centrífugas que llevan implícito este proceso. El Paraguay prácticamente desde 1811 va a quedar enquistado en su propia frontera y así permanecerá, primero con Gaspar Rodríguez de Francia y luego con Solano López. ¿Qué va a pasar ante esto? Y acabo de mencionar, se produce mayo, pero en la cabeza de algunos existía la idea republicana, sin duda, como bien lo acaba de señalar Giovanni. Bueno, entre los que si tenían en la cabeza el modelo republicano como la mejor forma de gobierno para esta nueva situación que se presentaba ante la vacancia real, vale mencionar aquellos que no se encontraban en mayo de 1810, pero que se encontraban en este momento en Cádiz, entre los que podemos mencionar a Carlos María de Alvear, José de San Martín, Matías Zapiola, Chilabert, Vera, Anchorís, Cléigo, entre otros americanos rioplatenses, pero junto a otros hispanos americanos, como bien señalaba Giovanni, que tenían en la idea del precursor Miranda esa red americana en busca, en búsqueda del fin del absolutismo. Ahora, que eso no implicaba en algunos el caso de la ascripción a un modelo de monarquía constitucional y en otros al modelo de república. Aquellos logeados de Cádiz en la logia de los caballeros racionales que presidía Alvear, es curioso ver las fechas de los pedidos de licencia en el ejército español. Todos difieren por diferencias de días y semanas, es decir, respondiendo a un plan perfectamente premeditado, parten hacia Londres, San Martín, Alvear, el varón de Holoper que había sido sumado por Alvear, que casará, valga el hecho, en Buenos Aires con una prima hermana de Alvear, Zapiola, Chilabert, y allí en Londres, como mencionaba Giovanni, estarán durante unos meses, ya Miranda no está en Londres, pero está Andrés Bello, está Fray Servando Teresa Mier, un clérigo mexicano, que es muy curioso, porque claro, se desconocen de ellos las formas o los modos de iniciación en ese grupo logeado en Cádiz. Fray Servando Teresa Mier va a ser en México, llevado ante un tribunal de la Inquisición, porque un colosario español toma un correo un navío en el Caribe y entre los elementos que encuentra, encuentra una lista de aquellos integrantes de esa logia o de esa hermandad hispanoamericana, de distintos puntos del Imperio Español. Y allí Fernando Teresa Mier, en ese subario y en ese juicio que se le hace en México, él dirá cómo fue iniciado en la casa de Carlos María del Alvear, en el barrio de San Carlos, en la ciudad de Cádiz, frente a la muralla, y hace todo un relato pormenorizado de esa iniciación, a la cual luego de haber sido aceptado como era un clérigo, Alvear le dice, no le voy a entregar a usted la espada, pero sí usted sabrá defender la causa de América, que es la más racional de las causas, por eso los caballeros racionales, con sus atributos, es decir, sus atributos de clérigo, de religioso. Valga esta digresión para decir que estos hombres que desembarcan en la fragata Canin en marzo de 1812, van a actuar ya sobre lo que venía sucediendo a partir de mayo de 1810. La confrontación entre sectores, que casi una consecuencia del proceso de independencia y que se mantendrá por muchos años, no quiero llegar a los tiempos presentes, pero por muchos años y ya veremos cómo. El hecho es que saavedristas y morenistas se producen en los hechos de abril de 1811 en apoyo a Saavedra, cuando se da el movimiento de los alcaldes de barrio y producen el triunfo de estas facciones de Saavedra sobre Moreno. Esta junta va a devenir un triunvirato y aquí es otro punto al que me quiero referir. A partir de mayo, las distintas formas de gobierno que se adoptarán serán múltiples. Tendremos triunvirato, tendremos directorios, tendremos sistemas presidenciales fímeros, tendremos congresos, asambleas, pero en ninguno de ellos, hasta el Congreso de Tucumán, se va a declarar la independencia, aunque se producen hechos de un Estado soberano, como por ejemplo la Asamblea del año 13, que está liderada claramente por Alvear. Alvear, perteneciendo a este grupo que había arribado en 1812, va a producir, aunque suene políticamente incorrecto, el primer golpe de Estado cívico-militar, que es la deposición del primer triunvirato y la instauración del segundo triunvirato. Que va a derivar en el directorio, donde Alvear va a ser la figura predominante, y luego su tío, Posadas. ¿Qué pasará en el entorno de este territorio virreinal? Y vuelvo al tema de la guerra civil, es curioso una figura predominante en este proceso, que es Manuel Belgrano, uno de los padres de la patria, que a diferencia de los otros mencionados, como Alvear y San Martín, que vendrán con la idea republicana, Belgrano siempre va a ascribir a la idea monárquica, lo que él llamaba una monarquía temperada o atemperada, es decir, una monarquía constitucional. Esto se va a ver en 1808, cuando arribe a estas playas expulsados de Portugal, la familia real portuguesa, cuando llega Juan VI, el regente Juan VI de Portugal, y su mujer, la princesa Carlota Joaquina, hermana nada menos que del rey Fernando VII de España y las Américas. ¿Cómo Belgrano, Castelli e inclusive Rodríguez Peña, que después van a ser a la líder de la idea republicana, van a recurrir, mediante una memoria de septiembre de 1808, a ofrecer a la Carlota Joaquina los territorios del río de la Plata, para instaurar el reino del río de la Plata, Chile y Perú? Bien, nada más lógico, ¿quién podía dudar de los derechos de representación del monarca español que en manos de la princesa Carlota Joaquina? Este proceso que fracasará, porque justamente a partir de 1808, Inglaterra va a ser aliada y no enemiga de España, contra Napoleón, no va a permitir que se produzca este proceso. Pero Belgrano va a continuar con su idea monárquica constitucional hasta el fin de sus días. Quisiera leerles, ya que soy pre-tecnológico y no van a poder gozar de la pantalla como ha hecho Giovanni, al sancionarse la Constitución de 1819, Belgrano le va a escribir al General Paz una Constitución de 1819 de neto corte centralista y unificador de la decisión política, no en el sentido federal de la Constitución de 1853. Le dirá Belgrano a Paz, esta Constitución y la forma de gobierno adoptada por ella no es, en mi opinión, la que conviene al país, pero habiéndola sancionado el soberano Congreso Constituyente, esto es a posteriori del Congreso de Tucumán, que ya ha declarado la independencia de las provincias de Sudamérica, pero que no fija forma de gobierno porque no estaban de acuerdo entre los congresistas. Dice, habiéndola sancionado el soberano Congreso Constituyente, seré el primero en obedecerla. Y continúa, que no teníamos ni las virtudes ni la ilustración necesaria para ser república y que era una monarquía moderada lo que nos convenía. No me gusta ese gorro y esa lanza en nuestro escudo de armas y quisiera ver un cetro entre sus manos. Esto le escribe Belgrano al General Paz un año antes de su muerte. Esta idea de monarquía constitucional fue una constante en Belgrano. No así en otros actores de este proceso, que adhiriendo a la idea republicana, luego de producidos el Congreso de Tucumán, la restauración, por eso digo que en todo el proceso incluyen causas internas y causas externas. ¿Qué había sucedido en Europa? Se había producido la restauración monárquica, se había producido la derrota de Napoleón, y la palabra república era prácticamente una condena al infierno. Esto lo va a ver Belgrano junto con otros importantes cabellas de la época. Belgrano va a viajar con Bernardino Rivadavia por encargo del director Posadas para hacer lo que se conoce como la reverente súplica. ¿A quién? Nada menos que a Carlos IV, que estaba exiliado en Roma por su propio hijo Fernando VII, pidiendo la coronación del infante Francisco de Paula Borbón, es decir, hermano de Fernando VII. No va a prosperar esta idea, inclusive hay un texto de constitución monárquica atemperada, como la llamaba Belgrano, pero le cito los casos. En 1816, cuando se produce el Congreso de Tucumán, la idea de la monarquía seguía vigente y se busca allí la figura del Inca. Fijémonos que en el Congreso de Tucumán hay tantos diputados de las regiones del Alto Perú, como son Cochabamba, Charcas, Chichas, Misque, como representantes, son mayor número de representantes del Alto Perú que de la propia Buenos Aires. Las opciones incaicas, Belgrano vuelve de Europa y en la reunión secreta previa al 9 de julio, va a imponer de la situación que se vive en el continente europeo, donde en términos república espanta y donde la Santa Alianza va a ejercer su poder. Por lo tanto, vuelve a insistir con la idea de una monarquía atemperada y busca la figura del Inca. Le menciono algunos candidatos. El busqueño Dionisio Inca Yupanqui, coronel del Regimiento de Dragones y diputado en las Cortes Españolas por el Perú, su hermano Manuel en la Península era intendente en el ejército español en Ciudad Rodrigo y Gentil Hombre del Rey. Es decir, no era poca cosa. Juan Andrés Jiménez de León Manco Capá, sacerdote y luchador por la independencia, y Juan Bautista Tupac Amaro, quinto nieto del último emperador del Perú. En esta propuesta el proyecto llevaba a instalar la capital del antiguo virreinato del Río La Plata al Cusco. Obviamente la resistencia por parte, sobre todo de Buenos Aires, fue muy fuerte y lo que se obtuvo fue el traslado del Congreso, sacarlo de Tucumán para traerlo hacia Buenos Aires. Y allí el sector porteño volvió a controlar los resortes políticos del Congreso. Me olvidé de mencionarles la Asamblea del año 13, que es un caso similar, produce hechos soberanos, acuña moneda, declara el himno como la canción Patria, va a abolir los títulos de nobleza, los elementos de tortura, etc. Pero no habla de la forma de gobierno. Y el Congreso de Tucumán declara la independencia de las provincias de Sudamérica y a instancias del Reino de España y de los Morbones y a instancias del diputado Medrano que agrega a posteriori y de toda dominación extranjera. Ahora bien, vuelve sin dejar de hablar de la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque convivían allí, en ese Congreso, y ahí está la excepcionalidad del hecho de la independencia, directoriales, unitarios, federalistas, monárquicos, constitucionales y republicanos. Esto también se va a producir en Chile, se va a producir en el Perú, luego del proyecto del Plan Continental de San Martín, apoyado sin lugar a dudas y sin cuyo apoyo no hubiera podido efectuarse del director Juan Martín de Porredón, del director supremo. Se produce el cruce de los Andes, se produce la liberación de Chile, de allí la expedición marítima al Perú. Y fíjense que las disputas entre absolutistas y atemperados, ya sean monárquicos o republicanos, no sólo se va a vivir dentro de lo que podemos denominar los hispanohamericanos, también se va a vivir en España. En España se había dado la Constitución Liberal de 1812, luego abolida por Fernando VII, restaurando el absolutismo monárquico. Y también se va a dar en tierra americana, donde, por poner un ejemplo, Pesuela va a ser un absolutista manifiesto y donde, al ser reemplazado por el general de la Sarna, que era un liberal constitucionalista, va a producirse un hecho fundamental en el desarrollo de América, que es el encuentro entre de la Sarna y José de San Martín, en lo que se conoce como el encuentro en la hacienda de Puchaboca. ¿Cuál es la propuesta allí, de San Martín a la Sarna? Que muestra un hecho fundamental en este caso, que es el republicano San Martín, arribado en 1812, frente a la realidad que ve en América, troca ese republicanismo por una monarquía atemperada. Y allí le va a ofrecer al general español de la Sarna el cese de las hostilidades, abrazarse en el campo de batalla y buscar la forma de una monarquía constitucional atemperada, ofreciéndose incluso él a viajar con la Sarna a España para defender este proyecto. No olvidemos que San Martín contaba con su hermano, Justo Rufino, militar e integrante del Ministerio de Guerra español, que había permanecido en la península como un español más. El hecho es que no se lleva a cabo y frente al abandono que hace Buenos Aires de lo que necesitaba San Martín para continuar su campaña libertadora, es el encuentro en 1822 entre Bolívar y San Martín, donde San Martín va a delegar en Bolívar la culminación del Plan Continental, que para abreviar se va a producir en Ayacucho con la figura al mando que van a vencer a los ejércitos realistas del Mariscal Sucre. Pero, ¿qué ha sucedido en todo este entorno del territorio, no solamente del Virreinato del Río de la Plata, sino de los demás Virreinatos de la América Hispana? El litoral argentino, en lo que hoy es Argentina, desde el inicio va a confrontar con Buenos Aires. Allí va a surgir la figura de un oficial de Blandengue, que es la figura de José Gervasio Artigas, que va a confrontar contra el poder español, el último reducto del poder español en el Río de la Plata, que es Montevideo, hasta que Alvear toma en 1814 la plaza, pero luego va a confrontar con Buenos Aires. Y ese litoral argentino que hoy constituyen las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, que era mucho más amplia, ocupando parte del Paraguay y de territorio hoy brasileño, más la banda oriental, que también era más amplia, de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, se va a constituir en lo que conocemos como la Liga Federal, teniendo como una idea de Proto-República de Federaciones. Conocemos los casos de la declaración de la República Independiente de Entre Ríos o de Santa Fe. Y fíjense que esto se va a manifestar en 1815, cuando Artigas, en Concepción del Uruguay, en ese momento denominado Arroyo de la China, Territorio de Entre Ríos, va a declarar la independencia de España, un año antes de 1816 en Tucumán. Y es curioso porque tanto las provincias que estaban bajo lo que se denominaba la Liga Federal, a cargo de Artigas, no van a enviar representantes al Congreso de Tucumán. Es decir, en el Congreso de Tucumán no vamos a encontrar representantes ni de Corrientes, ni de Las Misiones, ni de Entre Ríos, ni de Santa Fe. Sí, de Córdoba, que curiosamente, quizás por su propia condición de provincia mediterránea, envía delegados al Congreso de Artigas en 1815 y va a enviar el mismo representante a Tucumán en 1816. Estas tensiones ¿qué reflejaban y qué implicó? El Plan Continental de San Martín con Pueyrredón al frente del directorio en Buenos Aires no podía abrir dos frentes de batalla e impedir un hecho de vieja data que era el conflicto entre el Imperio Portugués y el Imperio Español por el Río de la Plata. Los intentos del Imperio Portugués de llegar al Río de la Plata venían de lejos. Aprovechando esta situación es que el Imperio Portugués aún no el Brasil independiente en 1817 ocupa la Banda Oriental. Evidentemente Pueyrredón no puede abrir los frentes cuando estaba el objetivo puesto en el cruce de los Andes. Esta situación en la Banda Oriental va a perdurar hasta 1825 en que se va a producir la guerra con el Brasil. Un hecho curioso que es la conexión en lo que hablaba Giovanni de todo el mundo hispanoamericano. se le llega a ofrecer a Simón Bolívar albear la alianza para que atacara al Brasil desde el norte. Simón Bolívar no lo la rechaza por un tema de él estaba viviendo allá los propios desencuentros que se vivían en estas tierras entre las tensiones en lo que era la Gran Colombia y como mencionó Giovanni en 1830 Venezuela se separará de Colombia y Ecuador se separará del territorio colombiano. Lo mismo nos va a suceder a nosotros en el Alto Perú. San Martín un elemento fundamental para el cruce de los Andes además del apoyo del puerredón y de las provincias del interior es el apoyo que le da luego del encuentro que ellos mantienen Güemes en el norte Jujú y Salta con figuras olvidadas pero que sin duda constituyeron el freno a los avances de los ejércitos del Perú sobre el Alto Perú que son los que conocemos como las republiquetas altoperuanas y allí encontramos al Marqués de Llavi que combate bajo las órdenes de Güemes que había sido electo al Congreso de Tucumán pero que no justamente no asiste por estar combatiendo bajo el servicio al servicio de Güemes en la lucha el padre Muñecas Padilla el marido de Juana Surdú una una criolla mestiza que va a sucederlo estas republiquetas altoperuanas van a mediante su guerra de guerrillas van a van a frenar los avances y retrocesos del ejército del ejército del Perú culminado el proceso de de Tucumán y culminada la batalla de Ayacucho veremos que existirán aún por un año algunos sectores que seguirán siendo obedientes al modelo absolutista un ejemplo claro del brigadier general Olañeta que va va a morir en la batalla de Tumusla en 1825 y vaya a las ironías del destino Fernando VII sin saber de su muerte lo había nombrado virrey nuevo virrey del río de la plata concluyendo tuvimos juntas triunvirando directorios supremos la crisis del año 20 la guerra con el Brasil la independencia del Uruguay en 1828 a pesar de de ser militarmente una guerra que las provincias unidas ganan al imperio del Brasil ya independiente luego la dictadura de Rosas en la que se dará la consolidación territorial de lo que hoy conocemos la Argentina luego la bisagra que es Urquiza bisagra para mi capital entre un proceso y otro la constitución de 1853 primero con un proyecto de Pedro de Ángeles y luego el proyecto de Juan Bautista el Verde que recién en 1860 dará a estas tierras la paz necesaria para el proceso que todos conocemos como la organización nacional y pondrá fin a las guerras civiles en paro como últimas palabras quisiera decir que el espíritu de Miranda de una gran confederación de estados americanos en base a los virreinatos existentes al inicio de este proceso que derivará la independencia con la elección de su provincia como señalaba Giovanni que eran los antiguos verreinatos a través de sus instituciones como los cabildos que soñó con el nombre de Colombia en homenaje al gran almirante Cristóbal Colón de allí que esté esta bandera española quedó como un sueño trunco donde desde la moderación monárquica las repúblicas vitalicias como la primera constitución de Bolivia independiente en 1825 con Sucre como presidente es una república vitalicia en cierta manera era una forma monárquica republicana en el sentido de esconder un proyecto monárquico dentro porque la palabra monarquía ya sonaba mal pero no una república vitalicia que no dejaba de ser una monarquía la república vitalicia el sistema de federación del que hemos hablado o de unitarismo centralista tuvieron una fuerte dispar en las muchas repúblicas que nacieron en la independencia desmembrándose los territorios de los antiguos virreinatos del imperio español pero como bien sostiene el historiador holandés Peter Gild que la historia es un argumento sin final podemos sostener que al ver hoy nuestro continente la deuda sigue en pie entre los conceptos no antagónicos de libertad orden república y democracia contraria a tantas tiranías que aún se sostienen o acechan en el territorio hispanamericano muchísimas gracias a todos aplausos que aún se sostienen la deuda no antagónicos no antagónicos no antagónicos Gracias.